A ustedes queridos hermanos, les digo, juran que van a prestarle todas las fuerzas de su corazón, todas sus energías, todo el trabajo para cumplir las funciones en favor de las familias nicaragüenses. Si así lo hacen, que el pueblo y las familias lo reconozcan, sino que ellas se han hecho y se lo demanden. Quedan ya nombrados ministros, ministras, funcionarios del Estado nicaragüense. En otro momento de su intervención, el líder sandinista se preguntó dónde están los derechos humanos en este mundo y exigió que cese el bloqueo en contra de la hermana República de Cuba y también contra la patria de Simón Bolívar. La presencia en Nicaragua del presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez para asistir a esa toma de posesión del reelegido presidente comandante Daniel Ortega, rebasó todo formalismo con la histórica hermandad de los pueblos que ambos representan. Desde su llegada, el mandatario cubano dedicó un abrazo a Nicaragua y la llamó tierra hermana, país amigo, pueblo que conocemos y se declaró feliz por volver allí. En la plaza de la revolución sandinista, aquel abrazo tomó cuerpo en el encuentro de los dos líderes, un gesto símbolo que ovacionaron los presentes a la ceremonia de juramentación. En sus primeras horas en Managua, el presidente cubano se reunió con una representación de amigos de la solidaridad, así como con los funcionarios de la embajada antillana en ese país y sus familiares. En las palabras, resultó inevitable recordar los duros momentos vividos por ambos pueblos como parte del escalado oportunista del gobierno estadounidense, la persecución política, la amplia propaganda calumniosa que han sido sometidos para tratar de fraccionar la unidad de Cuba y Nicaragua y provocar la falta de confianza. El triunfo de las elecciones el pasado 7 de noviembre, reiteró, no es solo de ustedes, es de todas las fuerzas de izquierda de Latinoamérica y tiene significación especial para nuestros pueblos. La solidaridad es la más grande de las virtudes, ¿verdad?, decía nuestro comandante, y agradecer por el último gesto de solidaridad que ustedes han tenido con los pueblos del mundo y en especial Nicaragua. Los niños de los barrios decían, qué alegre la soberana, la audalá, que nos está inmunizando. Esa alegría de los niños es lo que a nosotros nos hace seguir en esta lucha con ustedes. Entonces, así como ustedes han logrado más de 60 años de resistir al imperialismo, nosotros llevamos y seguiremos el ejemplo de Cuba de resistir ante el imperialismo. La cercanía de Cuba y Nicaragua también se manifestó cuando el jefe de Estado antillano dialogó con cubanos residentes en el país centroamericano, a quienes aseguró que son parte de la patria. A ustedes los sentimos como cubanos, no tengan ningún prejuicio ni ninguna duda con eso. Seguimos ampliando el diálogo con la comunidad cubana en el exterior. Ahora, cuando ya normalicemos la situación, rescataremos el encuentro pendiente que tenemos con la emigración cubana. Comunes en el concepto de patria y en su defensa intransigente, en la fidelidad a sus revoluciones y en la resistencia heroica a los mismos enemigos, ambos países tienen en sus principios las razones primeras de su hermandad. En el contexto de la toma de posesión presidencial en Nicaragua, un cordial encuentro de trabajo sustuvo Díaz Canel con el vicepresidente para Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, Monsen Rezai. Los dirigentes pasaron revista al positivo estado de las relaciones políticas entre las dos naciones y se pronunciaron por un mayor desarrollo y profundización de los vínculos económicos, comerciales y de cooperación, especialmente en esferas como la salud y la industria médico-farmacéutica. Díaz Canel transmitió un saludo especial para el líder supremo iraní, Ali Khamenei, y para el presidente de ese país, Seyed Ebrahim Raisi. Valia Marquinezán, Cubavisión Internacional.